La luna Estaba buscando, por las calles gritando, como un loco tomando Estaba buscando, por las calles gritando, como un loco tomando Y es que yo sin ti, tú sin mi, dime que puedes ser feliz si eso no me gusta, eso no me gusta Y es que yo sin ti, tú sin mi, dime que puedes ser feliz si eso no me gusta, eso no me gusta Por siempre, la preferida, maya excepción, y no hay más Dime si es verdad, me dijeron que te estás casando, y no sabes cuando estoy sufriendo, entonces te lo tengo que decir Cuéntame, tu pedida para mi fedora, será que te llevo a la luna, yo no supe hacerlo así Estaba buscando, por las calles gritando, como un loco tomando Estaba buscando, por las calles gritando, como un loco tomando Es que yo sin ti, tú sin mi, dime que puedes ser feliz si eso no me gusta, eso no me gusta Y es que yo sin ti, tú sin mi, dime que puedes ser feliz si eso no me gusta, eso no me gusta Con la maravillosa orquesta, maya excepción Dime si es verdad, me dijeron que te estás casando, y no sabes como estoy sufriendo, no te lo tengo que decir Cuéntame, tu despedida para mi fedora, será que te llevo a la luna, yo no supe hacerlo así Estaba buscando, por las calles gritando, como un loco tomando Te estaba buscando, por las calles gritando, como un loco tomando Es que yo sin ti, tú sin mi, dime que puedes ser feliz si eso no me gusta, eso no me gusta Es que yo sin ti, tú sin mí, dime que puedo ser feliz si eso no me gusta, eso no me gusta Gracias por ver el video